Sobre café con aroma de mujer, esta Laura Londoño aclaró cómo fue su relación con William Levy Nosotros mismos en el video ese dijimos que se veía que había como que un poco de hate Como que no se caían muy bien que digamos Y entonces se hizo mucha especulación a lo que ella comentó que la verdad hubo de todo Yo digo que si el río suena, ya sabemos ¿verdad? Pero ella dice que había días que estaban súper bien y días que no porque eso sucede en la vida real Según ella, a veces uno quiere ver a la otra persona y a veces no Pero asegura para los fans de café con aroma de mujer que sí trabajaría de nuevo con William Levy La verdad es que fue un éxito la serie, bueno la novela Pero también en ese video que tenemos digamos que la comunicación no les favorecía Ni a Laura Londoño ni a William Levy Aparte que William Levy se veía demacrado Pero bueno William Levy no le quedan bien ni los anuncios para papas Le quedan mejor a Ryan Reynolds Sí, muy bien Sí, sí, muy bien Gracias.